Aquí tenemos página 225, página 225, lección 58. Entonces, hoy va a ser un poco diferente. Normalmente los viernes tenemos tiempo de preguntas con Bethany, pero ella va a tomar las preguntas por WhatsApp otra vez, porque tenemos que hacer la lucha de terminar estos dos capítulos un poco más complicados. Y entonces vamos a hacer eso. Y luego si nos da tiempo al final, vamos a leer un poco de una lectura simplificada. Bien, entonces tenemos que discutir más conjugaciones. Hoy nos toca Jofal y Jitpael. Entonces, Jofal es un poco fácil, es básicamente la pasiva del Jifil, de Jifil. Entonces, recuerdan que Jifil era algo para comunicar el causativo, una acción causativa. Entonces, si tenemos algo en Jifil, él mató. Jifil, él causó a matar. Jofal es la pasiva de Jifil. Entonces, si tenemos este ejemplo, él hizo a David rey. Jifil, Himlich et David. Himlich está en Jifil. De Malach, reinar. Entonces, Jofal sería, Jomlach David. David fue hecho rey. Pasiva. Jomlach. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Hemos hablado varias veces de Kámetz Hatuf. Kámetz Hatuf. Y es cuando tenemos Kámetz, pero está, tenemos lo que parece ser Kámetz, pero está en una sílaba cerrada, no acentuada. Sílaba cerrada, no acentuada. Deberíamos hacer una canción. Sílaba cerrada, no acentuada. Y cuando está en una sílaba cerrada, no acentuada, suena O, no A. Y es Kámetz Hatuf y no Kámetz. ¿Ok? Entonces, aquí está la situación exacta. Sílaba cerrada, no acentuada. El acento viene aquí al final, la sílaba final. Y luego está cerrada porque tiene este Shua que está cerrando la sílaba. Si fuera un Kámetz, tendríamos que tener un METEG aquí, marcando que no es, que esto no es una vocal silenciosa. O sea, el METEG, esta línea vertical aquí, si ponemos ahí, esto nos diría que no, esto es, no es una sílaba no acentuada, ni es cerrada. ¿Ok? Pero si no hay nada entre este Shua y este Kámetz, y están juntos en esta orden, entonces, esto es un Kámetz Hatuf. Ahora, no se preocupen, casi nunca aparece Jofal en el Antiguo Testamento. Muy, muy pocas veces. Pero solo tenemos que conocer que esto es posible en algún momento. Y creo que sus herramientas lo van a pillar más que sus cerebros, porque a veces es así conmigo, porque es tan infrecuente. Entonces, por eso es Jofal, porque es el patrón vocal de vocales O-A. Ok, entonces aquí la primera sílaba del perfecto Jofal es Jok, ¿ok? Solo están dando el patrón vocal, no están dando las letras, ¿ok? Solo están usando letras, unas letras para dar el ejemplo. No, siempre va a ser Kof, o sea. Ok. Y del imperfecto será Jok. Jok. Aquí están las formas claves. Solo hay cuatro. Menos mal. Y solo hay tres distintos, distintas formas. Entonces tenemos Joktal, perfecto, Joktal, imperfecto, Moktal, participio, Joktal, definitivo, absoluto. Perdón, sí hay cuatro diferentes. Este tiene Sere y no Pataj. Ok, entonces Joktal, infinitivo, absoluto. Muy bien. Entonces el chiste es que es la pasiva de Jifil. Y unas notas aquí. La kametz en la raíz como signo del participio. Persiste en todas las formas. Veas en Ifal y Pual, las otras raíces pasivas. Kibbutz puede reemplazar la kametz, a tuf, en el prefijo Jofal. Ok. Entonces Kibbutz recuerdan que es esta vocal. Que no aparece mucho. Esta U. Entonces, a veces podemos encontrar una conjugación Jofal. Por ejemplo, Jigid es Jifil de Nagad. Jigid es en el relato o contó. Y si lo ponemos en Jofal, Jogad. El le fue relatado o fue relatado. Entonces es algo que puede pasar con esto. A veces se refiere a la conjugación Jofal como la conjugación HP. Pero nunca lo he visto. Ok. Aquí tienen un ejercicio donde pueden practicar eso un poco. Pero no vamos a gastar mucho tiempo en Jofal. Porque ya van a ver que casi nunca aparece en el Antiguo Testamento. Vamos ahora, vamos a saltar a página 234. 234. Aquí tenemos la última conjugación. Aleluya. Es Jitpahel. Ahora, ¿qué hace Jitpahel? Esto es un poco más común, creo que Jofal, pero no mucho. La conjugación Jitpahel se usa para las acciones reflexivas. Ok. Como Nifal, puede ser. Y también para recíprocas. Acciones recíprocas. Vamos a ver ejemplos de estos. Ok. Reflexivas. Kal, Kadesh. Kadesh. Él era santo. En Jitpahel sería Jitkadesh. Y su significado sería, Él se santificó a sí mismo. Él se santificó a sí mismo. Entonces, en cierta forma, eso sería causativo y reflexivo a la vez. Él se santificó a sí mismo. Jit Kadesh. Jit Kadesh. Jit Kadesh. Ahora, Jitpahel es más fácil de pillar porque tiene todo este prefijo grande, Jit. Jit. Y además, siempre lleva este, Jit Kadesh en la raíz. Como el piel y el pual suelen tener. Pero tiene ese prefijo grande, Jit. Entonces, eso nos ayuda a reconocerlo. También se usa para las acciones recíprocas. Entonces, Jalaj, él caminó. En Jitkadesh sería Jitkadesh. Jitkadesh. Él caminaba por aquí y por allá. Así. Entonces, es lo que estaba haciendo el Satán o Satanás en Job. Estaba caminando por aquí y por allá en la faz de la tierra. Entonces, Jit Jalej. Es cuando estás como repitiendo una acción. Estás haciendo algo una y otra vez. Sí. Con mucha repetición. Bueno, frecuentemente el verbo de Jitpalel ni es reflexivo ni recíproco. Puede ser algo normal como Jitpalel, que es el oro, que ya conocemos. Jitpalel. El oro no es el oro por aquí y por allá. O el oro a sí mismo no es nada así. Solo es el oro. Y no sabemos por qué está en Jitpalel. Solo que el hebreo es así. Muy bien. La característica de Jitpalel es la letra Tav en el prefijo de cada forma. Y el imperfecto, entonces, no va a tener la H, sino la H desaparece y es Jit. Jit, Jit. Y luego, como Piel, como ya mencioné, Piel y Pual, tiene Dagesh fuerte en el segundo radical. Formas claves. Jit, Katel. Jit, Katel. Entonces, Jit, Katel. Katel es de el mató, ¿no? Katel es el mató. Jit, Katel, ¿qué significaría? Bueno, pues, podríamos decir que él mató por aquí y por allá. O se suicidó. Sí. O se suicidó. Ajá, se suicidó. Muy bien. Entonces, Jit, Katel, imperfecto. Jit, Katel, imperativo. ¿Ok? Ven que es exactamente igual al perfecto. Solo el contexto nos va a decir, pero no es muy común encontrar todo esto. Entonces, Jit, Katel, participio. Y, finalmente, infinitivo, absoluto o constructo es Jit, Katel, igual que imperativo y perfecto. Entonces, no hay muchas formas distintas aquí. Con el contexto, un poco de lógica y sabiendo que Jit, Katel, siempre tiene esta tab en el prefijo. Pero, creo que lo podemos pillar bien. Ahora, esto se complica a veces, pero no muchas veces. Pero cuando se complica, se complica para explotar la mente. Cuando vi, recuerdo cuando vi esto por la primera vez y yo dije, no, esto es demasiado. Demasiado. Ok. ¿Cuándo la raíz inicia con un sibilante? Sh, se o se. Ok. Shin, sin o samech. Tiene lugar lo que se llama metátesis o transposición. La sibilante cambia de lugar con la T en el prefijo. Ok. Cambia de lugar. Es como un juego. Tratan de confundir al lector. Estas letras. Entonces, un ejemplo. Jit, Pael. Esperaríamos de chamar. El verbo chamar. ¿No? El guardo. Esperaríamos ver Jit, chamar. ¿No? No. Como es sibilante, es shin. Shin y la tab cambian de lugar. Entonces, ya de repente es jit, tamer. Para decir, él se cuidó a sí mismo. Guardó a sí mismo. Jit, tamer. Ahora, podríamos entrar tal vez en la morfología y fonología histórica de por qué esto podría pasar, especialmente con sibilantes y todo eso. Pero esto sería algo para los de la CIL hablar en un taller de fonología. ¿Vale? No nos vamos a centrar en eso. Lo importante es que a veces estas letras pueden transponer de... o transponer... transponerse... no sé. Y luego tenemos, él se escondió a sí mismo. Jistater. 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 Esperaríamos... Aunque no conocemos esta letra todavía. Esperaríamos jitzater. Pero es jistater. Él se escondió a sí mismo. Raras cosas. Yo sé. Yo sé. Pero no se preocupen porque casi nunca va a aparecer esto. No es como... Ni en... Cada mil versículos tal vez que leen van a encontrar algo así. ¿Ok? Entonces, no pasa nada. Pero cuando lo encuentran, no queremos que piensen que... No sé. Que están locos. ¿No? Ok. Cuando la raíz inicia con tzadeh, tiene lugar metatesis y la tab de jitpa'el se cambia a tet. La letra tet. Todavía más confuso. Entonces, si tenemos tzadek. Tzadek. Él era justo. ¿Qué va a pasar con jitpa'el? Si lo ponemos en jitpa'el, es jitz tzadek. Jitz tzadek. Entonces, ¿qué pasó? Tav y tzadek... Tav y tzade, perdón. Cambian de lugar y la tab se convierte a tet. Y eso es bastante raro. Así que sepa, Juárez, por qué pasó esto. Pero pasó. Creo que el español tiene cosas muy raras para los que aprenden español a veces, como estas. Aunque no lo reconocemos porque ya es normal para nosotros. El se justificó a sí mismo, sería. En vez de jitz tzadek. Jitz tzadek. La tab del prefijo puede ser asimilada también. Así que cuidado. No siempre va a aparecer la tab para hacer una pista. Por ejemplo, él profetizó... Hina ve. Pero esto tampoco es muy común. Hina ve. En vez de hit na ve. Hina ve, perdón. Hina ve. Lo importante es que vamos a reconocer la raíz fácilmente. Y podemos por lo menos entender lo que está pasando. O sea, no importa en este verbo si reconoces si es hit pa'el o no. En entender lo que significa. Porque no tiene el... Siendo hit pa'el no cambia su significado del verbo. En este caso. Así que ni nos importa. Solo si estamos siendo muy elevados. En nuestros estudios académicos podemos tratar con esto. Pero lo importante para nosotros es que entendamos lo que significa ahí. Y nav... Ya conocemos naví, ¿no? Profeta. Y ya de eso podemos deducir. Y profetizó. A veces la conjugación hit pa'el se conoce como la conjugación. Eso no es importante tampoco. Nunca creo que van a ver eso. Ok. Muy bien. Ahora, esto es interesante. Tienen una lista, un resumen, de estas conjugaciones, su sentido básico, y el porcentaje de verbos de estas formas en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces, mira. La mayoría... Por eso aprendimos cal primero, ¿no? Porque la mayoría, 68, 69% de los verbos en el Antiguo van a ser cal. Entonces, ya entienden por qué en nuestros videos no hemos introducido otros verbos todavía, o estos conceptos, porque es la minoría. Y por mucho. Nifal, solo llega a 5.8% y luego piel un poco más. Jifil es el más grande después de cal. Y luego, como dije, hit pa'el no es bastante común. Jofal, todavía menos común. Jofal y pu'al, bastante no comunes. Jofal y pu'al, que es el punto 6% de los verbos. Mira, no... No es nada. Entonces, nuestras herramientas digitales que ahora Dios nos ha dado, nos van a ayudar a pillar estos verbos no comunes. Porque solo vas a tener que poner el cursor sobre el verbo y en menos de un segundo van a ver el análisis que esto es Jofal. Y ya está. Ok. Ahora, preguntas sobre Jofal y Hit pa'el. A ver si hay. Hermano Andrés, perdón que le moleste. No es tanto de las conjugaciones, sino... ¿Hay una manera a la hora de pronunciar una palabra para diferenciar entre una vocal abierta y cerrada? Veo que se usa frecuentemente eso, pero no lo he agarrado bien. Una sílaba cerrada, quieres decir. ¿No? Sí, sí, perdón, una sílaba. Sí, y eso es algo que, bueno, sería bueno repasar juntos, ¿no? Vamos a repasar eso juntos, porque es algo que a través de... Toma tiempo para entender bien. Vamos a... Vamos a... Con calma mirar la lección 4. Vamos a... Página 11. Ok. 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 Una sílaba siempre empieza con una consonante. Ok. Normal. Nunca con una vocal. Ok. Un poco lógico. Cada sílaba cuenta con una sola vocal. Primera regla. Una sílaba que termina con una vocal se le llama abierta. Ok. Si termina con una vocal y no con una consonante. Una sílaba que termina con una consonante se le llama cerrada. Ok. Entonces, en nuestro ejemplo de hoffal, era homlach. Homlach. ¿No? G-O-M. Está cerrando con la M. ¿Y por qué? Necesita la M para cerrar la sílaba. Porque la O es una vocal corta. La K-METS normal, A, es una vocal larga. Siendo larga, puede... Se puede usar para terminar una sílaba. Ok. Entonces aquí, una sílaba que termina con una vocal se le llama abierta. Entonces, si tenemos una vocal larga, entonces una sílaba completa sería la consonante y esa vocal y nada más. No necesita algo para cerrar esa vocal, esa sílaba. Una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Aquí estamos llegando a lo que he dicho, pero en otras palabras. Una sílaba cerrada y no acentuada tiene una vocal corta. ¿Y cuáles son las vocales cortas? Bueno, eso está en... Vamos a volver a repasar esto. Esto me tomó mucho tiempo también a mí para dominar. ¿Cuáles son cortas y cuáles son largas? Creo que mi esposa todavía no lo conoce muy bien. Pero ella lee muy bien por la experiencia, no por conocer tanto estas reglas. Pero hemos tenido debates antes de hacer los videos. A veces yo digo a ella, ¿estás segura que eso es una vocal, una sílaba cerrada? Y ella piensa... Y luego tenemos que checarlo con el rabino que lee el audio, ¿no? Para estar muy seguros. Ok. Cortas, aquí tenemos. Patah, o patah, segol, jirek, kibbutz, kamets hatuf. Ok, la O. Estas son cortas. Por lo tanto, si hacemos una sílaba con una de estas vocales, necesitamos cerrar la sílaba con una consonante. Ok. Al contrario, si hacemos una sílaba con estas vocales largas, estas vocales completan la sílaba. Y no solo necesitamos la consonante y esta vocal larga, y ya se completó la sílaba. Y lo que sigue, comienza otra sílaba más en la palabra. Ok, entonces, kamets... Mano, perdón, entonces, si la vocal es larga, se considera una sílaba cerrada. Sí. Por el hecho de tener una sílaba larga. Completa. Completa, perdón. Aunque no tenga la consonante al final. Exacto. Exacto. Entonces, o estas que llamamos plenes, ok, cuando usa una consonante en la vocal, como yod y vav, ok. ¿Ok? Holen, vav, shurek, hirek yod, sereyod, y luego kamets es un poco único aquí, pero también holen, ¿no? Holen nada más. Son largas. Ahora, vamos a mirar ejemplos, ¿ok? Vamos a mirar ejemplos. Entonces, una sílaba abierta y no acentuada usualmente tiene una vocal larga. El acento es importante, porque si agregamos un acento a una sílaba, entonces, eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Ok. Entonces, vamos a ver lo que dicen aquí de los acentos. La mayoría de las palabras hebreas, bueno, eso ya conocemos. Esto no... Sí. Entonces, el acento, si tiene un acento en un lugar, eso puede cambiar estas reglas, ¿ok? Por eso dicen no acentuada. Entonces, vamos a olvidar de los acentos por un momento y solo concentrarnos en lo que hemos visto aquí y ver unos ejemplos, ¿ok? Aquí, sería bueno si estás luchando con esto, todos, si están luchando con esto un poco, de practicar leyendo esto, en voz alta, a ver, y identificando cuál es una sílaba abierta y cerrada y etc. O completa, ¿dónde están las sílaba abierta y cerrada y cerrada? ¿Dónde están las sílabas? O sea, dividiendo las sílabas. Ok. Aquí tenemos ha-tu-f. Ahora, ¿por qué no es ha-tu-f? Es ha-tu-f. No es ha-tu-f. ¿Por qué? Porque la sílaba completada está aquí. Porque esto es una vocal larga, es kámetz. Ok. Entonces es ha-tu-f. Entonces, la próxima sílaba se completa, comienza con la tet. Ok. Muy bien. Otro ejemplo. Vamos a ver ejemplos sin acentos. Su-sim. Ok. Su-sim. No es sus-im. Ok. No es sus-im. Y esto es bastante lógico en la mayoría de los casos. Creo que para ustedes es bastante lógico. No es sus-im, es su-sim. Entonces, la primera sílaba es su. Y está completa porque es una vocal larga, u. ¿No? La shurek. Y luego, la siguiente sílaba es sim. Ahora, no necesita, para hacer una vocal, esta última sílaba, no necesita para hacer una sílaba completa, esta men final. Solo es parte de la palabra, pero su-si también sería algo válido, ¿no? Ok. Su-sot igual es su-sot, no es sus-ot. Otro ejemplo. Ahora. Shem. Ahora, ¿qué sería? Shemot. Entonces, tenemos que mirar nuestras vocales, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras vocales? ¿La tzere es corta o larga? La tzere es larga, ¿no? También la tzere yod es larga. Entonces, tzere gametz y holem. Las tres largas. Que no necesitan una consonante para cerrar la sílaba. Entonces, esto sería she-mot. She-mot. Creo que ellos tienen aquí práctica... Separa estas palabras en sílabas usando líneas verticales. Esto sería un buen ejercicio también. Bien. Vamos a hacer un poco más. Natán. Natán. Ok. Entonces... Hermano, perdón. Tengo una duda en la palabra anterior. Es un sere. ¿No es un holem? Y si es un sere, ¿por qué es un sere? La palabra anterior. She-mot. Ándele. Sí, ese. Ajá. Esa... Ándele. Sere. Esto aquí abajo es sere. Sí, pero ese completa la primera, ¿no? Completa la primera. Y luego holem-vav. Holem-vav es la segunda. Ah, ya, ya, ya. Sí, la segunda, ¿verdad? She-mot. Entonces, estábamos hablando... La duda estaba aquí, ¿no? Si era She-mot o She-mot. Pero es She-mot porque esto completa la sílaba. Ah, ya. Por ser larga. Ok, excelente, hermano. Gracias. Buena pregunta. Ahora, entonces, si estamos en Natan, ¿por qué no es Nat-an? Es porque la Kametz es larga. Na-tan. Y la pataj, si es corta, y necesita para completar la sílaba una consonante. Nunca puedes terminar una palabra con pataj. Nunca lo han visto, ¿no? Entonces, y al contrario, si puedes terminar una palabra con estas vocales largas, por ejemplo, Tzereyot, con holem-vav, con shurek, todo eso. Ad-am, ¿ok? No es ad-am, es ad-am. ¿Por qué? Porque es Kametz otra vez, ¿no? Bait. Bait. Ok. Ahora es un buen ejemplo con los acentos. Con un acento fuera de lo normal, que normal es la última sílaba. Aquí no es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponemos el acento sobre una sílaba con una vocal corta, eso ya es suficiente para completar la sílaba. El acento sirve como para alargar la vocal o podemos imaginar otra cosa. No importa, solo que sabemos que cuando tiene este acento, ya está. Y luego es Bait. Y luego es Bait, ¿ok? No es Bait, porque no podemos comenzar una sílaba con una vocal. Siempre tiene que comenzar con una consonante, la Yod. Los mazoretas dominaban todo esto. Por eso tenemos que admirarles un poco. Aunque no fueron cristianos, ¿no? No eran cristianos de ninguna forma, pero Dios les dio sabiduría de todas formas de poder marcar todo esto en los años 600, por ahí, después de Cristo. Y todo tiene la lógica, por eso ellos no pusieron la kámet aquí, ¿no? Porque no necesita una vocal larga cuando está acentuada. Ok. Bait. Otro. Jerev. Ok. Aquí tenemos otra vocal cortita. Pero tiene el acento, así que estamos bien. Es Jerev. No es Jerev. Ok. Una larga respuesta a esa pregunta, pero ya creo que estaba molestando a muchas personas esta duda. Así que espero que esto haya ayudado un poco. Muchas gracias. Sí. Y quiero comentar un poco más. Cuando entra la vocal, el Shua, cuando entra el Shua en todo esto, vamos a ver cómo funciona un poco más. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio en el capítulo, en página 14. Recomiendo hacer esto como algo extra. Sería un buen ejercicio. Ok. Cuando llegamos al Shua, ¿qué pasa? Pues cuando comienza una sílaba es vocalizada. Entonces, ¿qué es la regla? Vamos a repasar lo que dicen aquí, ¿ok? Sobre las sílabas. El Shua siempre está vocalizado al principio de una sílaba y silencioso al fin de una sílaba. Y el Shua es algo que realmente a veces no se considera como una letra completa, una vocal completa. Es como una media vocal. Esta, entonces, el Shua después de una vocal larga, está vocalizado. Y silencioso después de una vocal corta. Otra vez, el Shua después de una vocal larga, está vocalizado. Y silencioso después de una vocal corta. Tal vez deberían apuntar esto si no lo han hecho en una tarjeta, para tener esto bien, para repasar. Entonces, ellos dicen, y esto sí es cierto. Esta es una de las reglas más importantes para dividir sílabas y leer bien el hebreo bíblico. Cuando los Shua caen juntos en medio de una palabra, el primero está silencioso, el segundo vocalizado. Es decir, hay una división de sílabas entre ellos. Vamos a volver a esto. A esta práctica, este ejercicio. P-ri. Entonces, sí. P-ri. P-ri. Ok. Vocalizado. Entonces, primera sílaba, p, y luego ri. Hermano, ¿y por qué no se dice peri? Porque es, no es una E, es una U, que no tenemos en español. El español no tiene el sonido U. Creo que ustedes escuchan E a veces, aunque estamos diciendo U, porque esto es un problema del español, ¿no? Su inventario fonético no tiene U, este sonido de Shua. Sería algo de practicar pronunciando U, U, U en vez de E. Entonces, ¿cómo se dice? U, U, P-ri, P-ri, P-ri. Ah, ya, 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 ya. Y van a escuchar en YouTube, esto cuesta, muchos que hablan español en YouTube pueden encontrar muchos hispanohablantes que están enseñando el hebreo y simplemente pronuncian la Shua como E, porque no han dominado la pronunciación de U. Está bien, o sea, se entiende. Está bien. Aunque tienen, tengo un amigo que tiene un doctorado que también hace E en vez de U. Está bien. Solo que no lo estamos pronunciando así en nuestro sistema de pronunciación en los videos. Y a veces es útil, si no lo escuchas, porque viene rápido a veces sí. 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 Ok. Fru. Ok. Fru. Kli. Kli. Y cuando van a Israel o escuchan algo, alguien con un acento de hebreo moderno, ok, hebreo moderno, ellos nunca van a pronunciar los Shua'as vocalizados, los Shua'as vocalizados. Nunca. Entonces, Kli, Kli, van a pronunciar Kli. Kli. Como esto no estuviera allí. Kli. Esto sería Pri. Pri. Esto sería Brit. Pero nosotros estamos pronunciando el hebreo bíblico, no el hebreo moderno. Entonces, sí hacemos esta distinción. Entonces, Brit. 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 Y luego vamos a ver cómo cierra la sílaba, ok. Cómo funciona para cerrar. Min. Ja. Ok. Min. Ja. Ahora, ¿por qué es silenciosa? O silencioso. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una vocal larga o corta? ¿Cuál es? Una vocal corta antes. Muy bien. Mire que es corta. Por lo tanto, necesita un consonante para cerrar la sílaba. Y entonces, esto es Min. Min. Entonces, cuando la Shua viene debajo de una consonante que está cerrando una sílaba, siempre es silenciosa. Min. Ja. Ok. Ok. Otro. Pata. También es corta, ¿no? Entonces, esto no es Carmel. Es Carmel. Silencioso. Vamos a encontrar una vocal larga, para otro ejemplo. Yarden. Ok. Otra corta. A ver, a ver, a ver. Ajá. Ok. Muy bien. La tentación aquí sería decir Sus Jem. Sus Jem. Ok. Con lo que hemos estado haciendo, pero no es una vocal corta. Ok. Es una vocal larga. Entonces, la sílaba está aquí. Y luego lo que sigue está aquí. Sus Jem. Sus Jem. Por eso también, cuando encontramos U como una conjunción, como I, en frente de una palabra, y si comienza con Shua, esa palabra, es una Shua vocalizada. Entonces, igual, si no tuviéramos esta S aquí, sería Us Jem. Porque es larga. No creo que hay otro. Ah, ok. Otro ejemplo. Este amigo aquí es largo, ¿no? No es Moshevot. Es Moshevot. Moshevot. Ahora lo escuchan, ¿no? Moshe, Moshevot, Moshevot. Algo muy cortito ahí, pero no es E. No es Moshevot. No es Moshevot. Sútil. Sé que cuando no están acostumbrados a ese sonido, es difícil. Ok. No vamos a gastar más tiempo ahí. Vamos ahora, vamos a leer un poco con el tiempo que nos queda de la lectura simplificada. En página, ¿cuál era? Nací, eh, la prueba de Abraham, ¿dónde está? Ajá, 193. 193. La prueba máxima de la fe de Abraham. Vamos a continuar un poco con esta lectura. Vamos a leer tres, creo que ya, bueno, tal vez no. Vayikach Abraham et chamoro. Ok. Vayikach Abraham et chamoro, v'et shne ne'arav ito. So, v'et, it's haq, b'no, v'atze, o'la. Vayikach Abraham et chamoro, jamor, ya conocen, que yo soy el chamor. Jamoro, v'et shne ne'arav, shne ne'arav ito, v'et it's haq, b'no, v'atze, o'la. Muy bien. Y tomó Abraham, su burro, y dos de sus jóvenes, o muchachos, dos de sus muchachos con él, ito. Y a Isaac, su hijo, v'no, y esto es un poco difícil. Ya conocen v'etz, 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 no, que es árbol, pero también se usa para madera o leña. Entonces, esto sería leña, y leña para un sacrificio, o'la. O'la es holocausto, específicamente. Ok. Lo que sigue es un error. Vamos a ignorar esto. Cuatro. Ve'yom ha-shelishi, ha-shelishi, v'yisa Avraham et o'ynav v'yar et ha-makom merahok. Ve'yom ha-shelishi, v'yisa Avraham et o'ynav v'yar et ha-makom. Merahok. Ok. En el tercer, en el tercer día, ¿no? Ve'yom ha-shelishi. No sé, creo que podemos traducirlo. Y era en el tercer día, o en el tercer día. Suena raro, literalmente, porque pondríamos la i ahí. Y levantó Avraham. Creo que mejor sería, en el tercer día, levantó Avraham sus ojos y vio. Avraham, v'yar, 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 de ra'a, ¿no? Esto es de ra'a, que ha perdido la h final en conjugarlo al va'v consecutivo imperfecto. Y vio el lugar, ha-makom, desde lejos. Merahok. Merahok. Rahok es lejos. Desde lejos. Con la mem, preposición mem. Preposición min, perdón. Pero aquí solo es mem. Cinco. Ve'yom er'avraham. El ne'arav. Ok, ¿qué es ne'arav? Vamos a ne'arav. Vamos a analizar esto un poco, juntos. Ayúdame. ¿Por qué sabemos que esto es plural y no singular? Sus muchachos y no su muchacho. Por la yot está. Muy bien. Excelente. Por la yot. Y luego el posesivo, v'av, ¿no? Su y de ne'ar. Muy bien. Entonces, Vamos a tratar esto juntos, ¿ok? No, 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 no. Esto no es un ejemplo que quería mirar. Ok, perdón. V'n'all. V'n'allme. V'n'allem. 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 V'yomer avraham el ne'arav. Y dijo Abraham a los muchachos, Ustedes, y luego una conjugación imperfecta, ¿no? Imperfecto de Yashav, el moró o sentó. Y en este sentido podemos traducirlo como van a quedar, ustedes quedarán. ¿Ok? Ustedes quedarán, ustedes mismos, la hem, ¿ok? Es algo que es un poco repetitivo para nosotros, pero en el hebreo funciona. Ustedes quedarán, ustedes, o para ustedes, aquí, con el burro. Y yo va a ni, y el muchacho, y ahora tenemos que, tenemos la conjugación de nosotros iremos, ¿ok? De halaj, halaj, un verbo débil porque la H desaparece de repente, ¿no? Entonces, tiene el prefijo N de nosotros, ¿no? Nosotros iremos, y luego aquí tiene una nota que nos ayuda, hacia allá, porque tiene la A, la G direccional, ¿no? Sham sería allá, Shama es hacia allá, por allá. V, Nashuva, ¿ok? ¿Qué es Nashuva? La nota nos dice que es cortativo y regresaremos, ¿ok? Y regresaremos a ustedes, a la Jem, a ustedes. Normalmente sería, esperaríamos ver esta preposición, el, el, pero esto cambia porque, creo que porque está en pausa, la última palabra en la, en el versículo. Gracias.